Mira, abuela, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar un cafecito si se te pasa esa rabia de una buena vez. ¿Te parece? Bueno, vamos. Mamá, ¿qué piensas hacer ahora que papá está recuperado? No sé, mi amor. Yo no puedo seguir retrasando mi viaje al Brasil. A Álvaro me llama prácticamente todos los días y no puedo seguirme negando. ¿Tú no quieres ir, verdad? Se me nota, ¿no? Demasiado. Por eso, no me puedo negar de nuevo. Voy a tener que aceptar el pasaje y viajar. No, Carlos Efraín. Yo quiero fecha, día, hora. Ya me cansé de esperarte. Lo único que tú sabes decir es, María Begoña, nuestro matrimonio sigue en pie. Pero, Begoña, ya está bueno, por favor. Eso es lo que yo digo, Carlos Alfredo. Ya está bueno. No estoy dispuesta a seguir esperando. Carlos Alfredo. Carlos Alfredo, yo te amo. Tú sabes que yo te amo, que no puedo vivir sin ti. Por favor, vamos a ponerle fecha a nuestro matrimonio. Vamos a ponerle fecha ya. Mamá, ¿qué sientes tú por Álvaro? No sé, mi amor. Tú no lo amas, ¿verdad? No. Bueno, y tampoco creo que llegue a amarlo algún día. Yo siento por él cariño, agradecimiento. Hay afecto, pero no es amor. Mamá, ¿qué harías tú si Álvaro te es infiel? ¿Infiel? No, no, no creo. ¿Por qué me preguntas eso? No, no, no por nada, no por nada especial. Solo para saber qué haría. No sé, mi amor. La verdad es que no sé. ¿Qué pasa? ¿Tú has oído hablar de una tal Mónica? Sí, mi amor. En este mes la he oído nombrar como mil veces. La verdad es que esta mujer me parece extraña, como enferma. El otro día fue a visitarme y... Y me dijo que ella conocía o era amiga de Álvaro en el pasado, ¿no? Te mintió, mamá. Mónica es la amante de Álvaro dos Santos. ¿Pero qué tontería es esta, Mariana? ¿De dónde sacas esa idea? Bueno, yo no sé, mamá. Ella llama todos los días a la casa, pregunta si Álvaro regresó del Brasil, que si llamó, que si no llamó, que... ¿Mónica? ¿Álvaro no puede tener amigas? No es normal. Ay, tú cómo que estás celosa. No te burles, mamá. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que yo tengo razón. No has cumplido con tu parte, Leonor. Esta es la segunda vez que me fallas. Pero... Pero... Lo que pasa, lo que pasa es que... Mónica sigue aquí y eso está mal. Muy mal. Y sobre todo para ti, ¿sabes? Escúchame una cosa. Es que tú no sabes lo que te puede pasar. ¿Aceptaste el dinero que te di? Y lo menos que podría hacer por ti es meterte presa por ladrona. Yo he hecho todo lo posible. Pero... Pero Mónica no se quiere ir. Y bueno... Y yo no la puedo obligar. A mí no me importa cómo lo hagas. No es asunto mío. Yo te pagué y quiero a Mónica fuera del país. Ya. Se me escapa de las manos. Bueno, y yo... Yo no sé cómo es ser. No sé. Yo tampoco lo sé, Leonor. Yo tampoco lo sé. Pero una cosa te voy a decir. Tú no te me vas a escapar. Y si Mónica no está fuera del país pronto, tú vas a pagar por eso. Tengo un cheque en blanco para ti. Te lo voy a dar después que cumplas con tu parte. Está bien. Sí, sí, sí. Está bien. Eso espero, Leonor. Eso espero por tu bien. Mira, mi linda. Vengo a recordarte que me debes la renta. Y a que le notifiques a Mónica que le quedan pocas horas para que estén deuda otra vez conmigo. Mira, estoy hablando contigo. O es que tengo siempre que estarle recordando lo mismo. Me deben, mira, me deben, me deben. Estoy harta, chica. Hay un poco de paciencia, por favor. ¿Qué? Paciencia. Mira, te enteraraste que con paciencia yo no me alimento. Farsante. Pero esto se acabó porque yo a las dos las voto, ¿viste? ¡Las voto! Ojalá que se la lleve una gandola un día de esto por el medio. Lo voy a sentir es por la gandola porque va a quedar chatarra pura. No, 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 no. 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 Y eso es bueno. De seguida te ibas a lograr caminar antes del tiempo. ¿Tú crees que sea así, mamita? Cuento. ¿Oíste lo que te dijo el doctor Uránita? Antes de un año volverás a caminar de nuevo. Sí. Y todo lo hago por ti, Abigail. María Begoña está esperando por ti. Sí. Hasta luego, entonces, gracias. Hola, abuelo. Hola, mi amor. Bienvenido. Dios te bendiga. Necesito hablar contigo. Sí, pero primero yo tengo que darte una noticia sumamente importante. Adivina. Adivina. Sí, es una manera de llamarla. Sería conveniente en todo caso que no se lo diga. No le va a gustar nada. Este, estaba pensando que todavía no he conseguido la manera apropiada de festejar el hecho, ¿no? A ti no se te ocurre nada. Abuelo, acuérdase que yo... Ah, sí, sí. Tienes razón. Perdona. Este, ¿qué me querías decir? Pedirte. Ajá. Necesito dinero. ¿Cuánto? Doscientos mil. Sí. Es como mucho, ¿no? Este, ¿y para qué lo quieres? No te lo puedo decir para qué lo necesito. Marianita. Yo en realidad, pues, no tengo ningún inconveniente en dártelo, ¿no? Pero... Confía en mí, abuelo. Confía. Es que necesito urgente ese dinero. Ven, ya va. Déjame empezar. ¿El... ¿Caballo? E... ¿Eh? Gracias.